10, 10, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 7, 4 Señoras y señores Niños y niñas Bienvenidos sean todos ustedes a la empolada de un segundo de juegos Algunas recomendaciones para ustedes y familia Disculpen de nuestra función Por ser que estén esperando con ella Y se dan mucho más de un recinto Los productos solicitados, sugeridos y el recinto de su cita Se ofrecerán antes en el primero que al finalizar nuestra función Si necesitamos de nuestra vocería Algún tipo de contacto o consulta Podemos comunicarlo a nuestro equipo En caso de emergencia Todas nuestras salidas están terminamente señalizadas Para su mayor tranquilidad Todas estas recomendaciones Son para que ustedes y su familia Disculpen plenamente el ser del juego Con su atención, comprensión y colaboración Just con sus Just con sus Estaba en la choma, estaba en la choma. Estaba paisana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!